Muy buenas gente, bienvenidos a vuestra casa, bienvenidos a Topes de Gama Plus. Por fin ha llegado One UI 6 a los teléfonos de Samsung, y hay que decir que este año han tardado algo más de lo habitual, pero lo que importa es que Android 14 y un montón de novedades ya están disponibles para sus teléfonos móviles. Ahora, te adelanto ya que es cierto que gran parte de estos cambios, a mí por lo menos, me recuerdan mucho a lo que ya hemos visto en iOS, y esto no es necesariamente algo malo, sino que creo que Samsung ha sido capaz de darle una vuelta de tuerca a ciertas funciones que hasta ahora no tenía disponibles. En fin, en este vídeo pues vamos a repasar todas las novedades, y también vamos a hablar de los terminales que van a recibir esta actualización, si es que no la han recibido ya. Así que vamos a meter la intro, y arrancamos. Y es que es cierto que esta nueva actualización pues lleva a cosa de una semana disponible, y durante todos estos días pues hemos estado probando estas nuevas funciones y estas nuevas características. Sobre todo pues, oye, para hacernos una idea de qué te vas a encontrar y contaros qué nos han parecido todos estos cambios. Es cierto que, como te adelantaba en la introducción, yo por lo menos tengo la sensación de que poco a poco pues Samsung va adquiriendo ciertas funciones que normalmente no estaban presentes en su capa de personalización. Pero bueno, todo esto lo vamos a ver a lo largo del vídeo, y en este caso pues vamos a empezar, como siempre, por el apartado del diseño. Y aquí, lo primero que te quiero comentar es que en el apartado gráfico, de interfaz y de diseño en general, no nos vamos a encontrar grandes cambios. Eso sí, evidentemente está la excepción del nuevo panel de ajustes rápidos. Un panel de ajustes rápidos que es cierto que conocemos ya desde hace bastantes semanas, y que en líneas generales a mí personalmente sí que me gusta bastante. El diseño me parece pues mucho más sobrio, me parece mucho más cómodo, pero más allá de todo eso, creo que uno de los detalles más relevantes es que en este nuevo panel de ajustes rápidos podemos activar una nueva opción para mostrar el panel al completo con un simple gesto. Un gesto que, como ya te podrás imaginar, se trata de deslizar desde la esquina superior derecha hacia el centro de la pantalla, y que, por otro lado, pues evidentemente también nos recuerda lo que ya hemos visto en el caso de iOS. Esto es solamente uno de los múltiples ejemplos que vamos a ver a lo largo del vídeo de cómo Samsung ha adaptado ciertas funciones y ciertas características del sistema operativo de Apple. Ahora, donde sí que vamos a tener cambios algo más significativos, van a ser en aplicaciones concretas. Por ejemplo, me viene a la cabeza la aplicación del tiempo, algo que ya sabíamos después de la presentación de One UI 6 y que, evidentemente, además de contar con un rediseño bastante notable, va a contar con mucha más información y también información más detallada. Ahora sí que te diré que, evidentemente, con esta nueva aplicación del tiempo tampoco van a revolucionar el mundo, pero no así se agradece que toda la nueva interfaz pues acompañe mucho más al estilo visual del fabricante. También vamos a tener otras aplicaciones con cambios menores pero que son muy significativos. Por ejemplo, la aplicación de recordatorios, que ahora podemos encontrar en la parte superior un apartado destinado a las categorías. Y aquí sí que te diré que nos pasa algo muy parecido a lo de los ajustes rápidos. Es decir, es un diseño y una funcionalidad que en este caso era muy propiedad de iOS pero que, por otro lado, Samsung ha sabido integrar perfectamente en su aplicación de recordatorios. Por último, también quería hacer mención a ciertos cambios que van a afectar al sistema operativo como tal. Es decir, los típicos cambios estéticos que van a afectar a los menús de ajustes. Y aquí es cierto que nos vamos a encontrar pequeños detalles. Pues oye, a lo mejor te encuentras una nueva interfaz gráfica. A lo mejor hay una opción que la han cambiado de categoría y ahora está en otro apartado totalmente diferente. Y además de esto, pues también hacer mención a los nuevos emojis. Que más que nuevos emojis como tal, son nuevos rediseños de los emojis que todos conocíamos a día de hoy. Ahora, como ya te podrás imaginar, también nos vamos a encontrar ciertas novedades que van a afectar al ámbito de la personalización. Y es que yo creo que después de One UI 5, yo por lo menos tenía muchas ganas de ver qué cambios tenían preparados. Y lamento comunicarte que aquí los cambios van a ser detalles. Es decir, van a ser aspectos muy concretos y muy específicos que realmente, pues oye, van a cambiar muy ligeramente la personalización que ya estaba disponible. Por un lado, nos vamos a encontrar nuevas opciones que van a afectar a la pantalla de bloqueo. Con esto me refiero a ciertas funciones como, por ejemplo, pues mover el reloj libremente por cualquier parte de la pantalla. Y además nos vamos a encontrar que, evidentemente, todos los elementos que lo componen, pues se van a adaptar en función de dónde coloquemos el reloj. También vamos a contar, por otro lado, pues con nuevas fuentes y con nuevos diseños de relojes. Pero más allá de eso, el resto de las opciones van a seguir siendo las mismas que en la versión anterior. Es decir, que de cara a todo el tema de las notificaciones, información de contacto o los accesos directos, son exactamente las mismas funciones que ya estaban disponibles. Ahora, otro de estos apartados que también están muy relacionados con la personalización, es precisamente el apartado de los widgets. Y aquí, como nos ha pasado en el resto de apartados, pues te adelanto ya que tampoco va a haber grandes cambios. Sí que quería destacar dos widgets nuevos. Por un lado, tenemos un nuevo widget del tiempo. Un widget que en este caso, pues va a acompañar a ese diseño de la nueva aplicación del tiempo. Y más allá de eso, es cierto que la información que nos va a dar, pues va a ser la típica información en tiempo real del estado meteorológico de la zona en la que tú estés. Por otro lado, tenemos un nuevo widget de la cámara. Que a mí personalmente me ha parecido muy acertado. Porque digamos que este widget, pues tiene ciertas opciones de configuración que lo hacen francamente interesante. Y es que vamos a poder configurar este widget para que automáticamente nos abra el modo de cámara que nosotros queramos siempre que lo utilicemos. Esto es muy fácil de entender con un ejemplo. Y es que imagínate que tú, por lo que sea, siempre utilizas el modo retrato. Y te da mucha pereza tener que meterte en la aplicación de cámara, cambiar de modo y hacer todos los ajustes previos. Bueno, pues con este widget tú puedes configurarlo de tal manera que siempre que lo utilices te ejecute la cámara trasera aplicando el modo retrato. Además, también vas a contar con la opción de configurar en qué carpeta quieres que se guarden todas esas fotos cuando estés utilizando el widget en cuestión. Lo cual, pues hace que toda la experiencia sea notablemente más cómoda. Ahora, ya que hemos sacado el tema de la cámara, pues ha llegado el momento de repasar las novedades y los cambios que nos vamos a encontrar en el apartado fotográfico y también en la galería de fotos. Y aquí, pues te adelanto ya que tampoco tenemos grandes novedades. Por un lado, de cara a la cámara es cierto que hay ciertas opciones que ahora están mucho más accesibles. Pues lo típico, quieres cambiar la resolución, la velocidad de fotogramas o en este caso la resolución de fotografía. Todo eso va a ser mucho más cómodo que en versiones anteriores. Ahora, también nos vamos a encontrar ciertas herramientas que van a ser nuevas de cara a esta actualización. Por ejemplo, ciertas opciones que van a afectar a todo el tema de la optimización de imágenes y que en este caso no ocupen mucho espacio en tu teléfono móvil. O por ejemplo, pues también me viene a la cabeza que cuando activas la retícula, ahora también cuentas con un pequeño nivel. Un nivel que se muestra como una raya amarilla en el centro de la pantalla. Que como ya te podrás imaginar, pues también es un pequeño detalle que nos recuerda mucho a lo que hemos visto en el caso de iOS. Ahora, cambiando de aplicación, pues toca hablar de la galería de fotos. Y aquí sí que te digo que nos vamos a encontrar algunas novedades que son algo más interesantes. Por un lado, se va a actualizar el formato de todo el tema de las historias. Que esto es básicamente los típicos álbumes que te genera el teléfono móvil de forma automática para aquellos momentos que sean importantes o relevantes para ti. Además, también nos vamos a encontrar nuevas sugerencias de cara a editar todo el tema de las fotos. Que esto es uno de esos detalles que a mí personalmente también me han gustado mucho. Porque es cierto que Samsung ya contaba con muchas herramientas que eran muy avanzadas. Por ejemplo, todo el tema de la remasterización de imágenes, borrar ciertos objetos y demás. Pero todo este tipo de opciones, pues como que estaban algo ocultas, yo creo que gran parte de los usuarios no las terminaban por utilizar. Bueno, pues parece que Samsung piensa como yo. Y en este caso nos va a mostrar ciertas sugerencias para cualquiera de las fotos de nuestra galería. Evidentemente, pues estas sugerencias van a estar centradas en estas herramientas avanzadas que hasta ahora pues estábamos desperdiciando. Por último, y antes de pasar al siguiente de los temas, también quería hacer mención a la nueva herramienta de creación de stickers a través de imágenes. Una función que en este caso pues recuerda muchísimo a lo que hemos visto en el caso de iOS 17. Pero que creo que Samsung ha sido capaz de llevarlo un paso más allá. Porque digamos que no solamente está limitada a fotografías, sino que en este caso también es compatible con vídeos. Es decir, tú puedes tener un vídeo en tu galería de fotos, iniciar la reproducción, pararla en cualquier momento, tocar sobre cualquier sujeto y en este caso encontrarte la nueva opción de guardar como sticker. Algo que, como te comentaba anteriormente, no es posible en el caso de los iPhone. Y por último y para terminar con todo el apartado de fotografía, multimedia, vídeos y demás. Pues también hay que recordar que contamos con una nueva aplicación que se llama Samsung Studio. Que en este caso es un editor de vídeos, pero es un editor de vídeos muy sencillo. En esencia es el antiguo editor de vídeos que ya estaba presente, pero con ciertas funciones nuevas y con su propio icono. Aquí comentaros que si alguno de vosotros, al igual que yo, pensaba que iba a ser una alternativa a CapCut, pues deciros que estábamos totalmente equivocados. Porque en esencia es el mismo editor que ya teníamos, pero eso sí, con ciertas funciones que lo hacen algo más completo. Y con esto pues llegamos al último de los apartados. Y aquí vamos a repasar algunas funciones que a mí personalmente me han parecido interesantes, aunque creo que no te van a cambiar la vida. Por ejemplo, nos vamos a encontrar que en todo el tema de los modos y las rutinas, pues contamos con nuevas opciones. De cara a los modos, pues ahora puedes configurar diferentes pantallas de bloqueo en función del modo que tú tengas activado. De cara a las rutinas, pues evidentemente tendremos nuevas acciones y también nuevas condiciones. Pero es cierto que con un abanico tan amplio como el que ya tenía, pues parece que no te va a cambiar mucho la película. Ahora, uno de los detalles que a mí personalmente me han encantado de esta actualización, es que han mejorado la posibilidad de compartir imágenes y las opciones que están disponibles. Y es que a lo mejor muchos de vosotros pues no lo sabéis, pero One UI tenía una función que cuando compartías una imagen, automáticamente te hacías ciertas sugerencias para mejorar la foto en cuestión. A lo mejor la foto que ibas a compartir pues estaba ligeramente torcida y en este caso la podías enderezar automáticamente directamente desde el menú de compartir archivos. Bueno, pues comentaros que Samsung ha querido reforzar esta opción y también ha integrado ciertas funciones que son más avanzadas. Funciones como por ejemplo la remasterización de imágenes. Y por último, pues también todo el tema de la multitarea. Porque sí, estamos acostumbrados a que con One UI nos encontremos grandes cambios que van a afectar a todo el tema de la multitarea. Bueno, pues comentaros que por lo menos en teléfonos normales como el S23 Ultra que hemos utilizado para este vídeo, solo nos vamos a encontrar un cambio. Un cambio que a mí personalmente no me gusta y que también viene directamente de iOS. En este caso es la posibilidad de utilizar dos dedos para mover archivos. Esto es básicamente, te metes en tu galería de fotos, mantienes pulsada sobre una imagen y sin soltar la imagen como tal, con otro dedo pues puedes navegar por el teléfono móvil. Esto en esencia te va a servir para mover todo tipo de archivos y no solamente imágenes, en cualquiera de las aplicaciones o directorios que tengas en tu dispositivo. Y es que es cierto que en One UI 6 nos vamos a encontrar muchas más novedades y muchos más cambios. Pero todos ellos pues son detalles como los que te he enseñado en este vídeo. Ahora, evidentemente, a futuro ya os prepararé un vídeo con todos los detalles y los trucos más interesantes para sacarle el máximo partido posible a vuestro teléfono móvil. Y cuando lo tenga preparado, pues como siempre, os lo dejaré en la descripción. Yo creo que podemos decir que esta nueva actualización de Samsung One UI 6 es todo un acierto. O por lo menos es la sensación que a mí me queda. Porque es cierto que han sabido potenciar ciertas funciones muy propias y las cuales pues yo por lo menos identificaba 100% con el caso de Samsung. Con esto pues me refiero por ejemplo a todo lo que te comentaba de compartir imágenes. Es decir, poder cambiar imágenes directamente desde el menú de compartir archivos me parece todo un acierto. Ahora, también han sido capaces de integrar ciertas funciones que no estaban presentes en sus teléfonos móviles y no solamente integrarlas a Cholón, sino que en este caso pues darle una vuelta de tuerca. Con esto pues me refiero por ejemplo a todo el tema de crear stickers que viene directamente de iOS. Está claro que la fórmula a Samsung pues le funciona bastante bien porque lo que nos encontramos generación tras generación es una capa de personalización de lo más completa que puedes encontrar en el ecosistema Android. Ahora, también te comentaré y para cerrar todo lo que es el análisis puro de esta nueva capa de personalización, que de cara al rendimiento os diré que es una auténtica maravilla. Y es que no solamente es que el sistema operativo pues funcione bien, sino que en One UI 6 también contamos con nuevas animaciones que hacen que la experiencia en general sea notablemente más fluida. Y por último y para terminar pues toca hablar de todo el tema de los terminales compatibles. Y aquí pues comentaros que va a seguir aplicando la misma política de actualizaciones que ya conocíamos. Es decir, que por ejemplo terminales de gama alta, pues en el caso de los plegables hasta el Flip 3 y también el Fold 3, van a recibir esta actualización. Lo mismo nos va a pasar con la familia de los S21 al completo. Es decir, S21, S21 Plus y demás variantes van a poder actualizar a esta nueva versión. Ahora, lo que viene a ser la gama media. Bueno, pues comentaros que terminales hasta el A72, A52 o el A33 también van a poder acceder a One UI 6. Y por último, el tema de las tablets hasta la Tab S8 con todas sus variaciones. Ya os digo que en este apartado pues tampoco iba a haber grandes sorpresas y más o menos encaja con lo que os he comentado en vídeos anteriores. Y con esto pues llegamos al final del vídeo. Y es que yo creo que todos estamos de acuerdo en que One UI 6 es una de las mejores capas, si no la mejor capa de personalización, que puedes encontrar en el ecosistema Android. Y esto te lo digo prácticamente por todo. Es decir, por el tema del rendimiento, de novedades, de políticas de actualizaciones. Y es que en líneas generales creo que no le falta absolutamente nada. Es decir, creo que Samsung es el Apple dentro del ecosistema Android. Algo que no sé si es bueno, si es malo, pero que creo que es bastante cierto. Ahora lo que quiero saber es qué opinas tú de esta actualización y sobre todo de las novedades que te he enseñado en este vídeo. Y para ello pues ya sabes que como siempre me puedes dejar tu opinión en los comentarios y también en las redes sociales. Ahora sí que sí, damos por terminado el vídeo de hoy y simplemente pues comentarte lo de todos los días. Que espero que te haya gustado, pero sobre todo que te haya sido útil. Y oye, que no te olvides que nos vemos en el próximo como siempre, así que ya sabes, no te lo pierdas. Gracias.